El pasado jueves 5 de marzo, varios delegados de los equipos interesados en participar en el torneo de fútbol de salón categoría libre se reunieron en la Casa del Deporte, con la intención de hablar sobre el sistema de juego, sus horarios y reglas establecidas para garantizar un torneo limpio y competitivo. Se llevó a cabo la reunión con los 27 delegados de los equipos interesados en participar en el torneo de fútbol sala categoría libre, el cual iniciará a partir del lunes 9 de marzo del año en curso. En esta reunión se recibieron las planillas de los equipos y se informó el inicio del torneo, el cual será el próximo 9 de marzo. Este encuentro sirvió para llevar a cabo el sorteo de los dos grupos. En dicha reunión se trataron temas como el sistema de juego, la división por equipos, por grupos, los precios que van a tener, la premiación, con ello buscando que se genere cada vez más la práctica del fútbol sala en unas condiciones positivas. 27 delegados asistieron a la convocatoria de este torneo, el cual tiene como prioridad establecer los espacios suficientes para que los grupos poblacionales participantes tengan oportunidad de desarrollar actividad física, incluso para que haya unión entre los distintos sectores y la familia. 27 delegados asistinalados a Gracias por ver el video.